¿Cómo están mis amigos Metal Rookers? Es un gran gusto saludarlos, sean ustedes bienvenidos a su canal del Metal Rooker. Un espacio en donde discutimos, analizamos y comentamos temas metaleros. De igual forma, si esta es la primera vez que nos están visitando aquí en el canal, los invito a que si al final del video les gusta el contenido, consideren seriamente volverse parte de la comunidad del Metal Rooker, suscribiéndose a nuestro canal. En este video quiero compartir con ustedes una reseña de este gran álbum de Pantera, que es el Power Metal, uno que en mi opinión es uno de los mejores de la discografía de esta banda. Este es un álbum de transición que vino prácticamente a ser el paso para que Pantera se convirtiera en estas grandes leyendas que hoy conocemos. Desafortunadamente, este es un álbum que ya no se consigue, no está disponible. Viene a formar parte de algo que, bueno, se puede considerar como una especie de discografía Fantasma de Pantera, a tal grado que muchos fans ignoran la existencia de este gran álbum. Pero bueno, si ustedes quieren conocer más detalles del Power Metal, quédense a ver este video. Así es, mis amigos Metal Rookers. El álbum Power Metal viene a ser el cuarto álbum dentro de la discografía de Pantera. Fue lanzado en el año de 1988 y fue el álbum en donde debutó ya como vocalista Philip Anselmo, que vino a sustituir al anterior vocalista de Pantera, que era Terry Glaze. Y bueno, a lo mejor algunos de ustedes no saben que Pantera previamente al Power Metal le había lanzado otros tres álbumes, siendo el primero dentro de la discografía el Metal Magic, el segundo el Projects in the Jungle y el tercero I am the Night. En estos tres primeros álbumes cantó este vocalista Terry Glaze. Si ustedes quieren conocer más detalle de estos álbumes, ahí les comparto una tarjetita en donde aquí en el canal nosotros ya abordamos y analizamos esta parte de la discografía de Pantera. Bueno, que en cierta manera es, bueno, es un sonido muy diferente al sonido que se les conoce a partir del Cowboys from Hell, puesto que era un sonido más heavy metalero, más glam, fuertemente influenciado por Keys. El álbum Power Metal fue producido por Jerry Abbott, quien además de ser el padre de Dimebag Darrell y de Vinnie Paul, es un conocido compositor y productor de música country y fue el fundador o el dueño de la compañía discográfica Metal Magic, bajo la cual se lanzaron estos cuatro primeros trabajos de Pantera. De igual forma, en la producción intervino Vinnie Paul y el guitarrista de esta conocida banda de heavy metal de los 80, que se llama Mark Ferrari, bueno, fue el guitarrista de las bandas Kill y Cold Sweat. Es a partir entonces de este álbum que vamos a encontrar la alineación clásica de Pantera con Philip Anselmo al frente de las vocales, con el legendario guitarrista Dimebag Darrell, que en aquel entonces utilizaba el seudónimo de Diamond Darrell. Vamos a encontrar también a Vinnie Paul en la batería y a Rex Brown, que también en aquel entonces utilizaba el seudónimo de Rex Rocker en el bajo. Vamos a encontrar también la colaboración en dos canciones de este álbum, de este guitarrista que ya les mencioné, que es Mark Ferrari, en la canción de Will Meet Again y Proud To Be Loud. Vamos a encontrar incluso la colaboración de Jerry Abbott en los teclados, en algunas de las canciones. ¿Y qué les puedo comentar en cuanto al sonido que vamos a escuchar en el power metal? Obviamente es uno muy diferente al que estamos acostumbrados a escuchar a partir del Cowboys From Hell. Vamos a encontrar un sonido más heavy metalero, más speed metal, con algunos indicios todavía de este glam metal al que tantos enfocaron en sus primeros tres trabajos. Sin embargo, ya se escuchan unos fuertes indicios ya de una orientación más hacia el trash metal, hacia el sonido que los iba a empezar a definir a partir del Cowboys From Hell. Algo que sí debemos de destacar y que resulta muy evidente es que la inclusión de Philip Anselmo al frente de las vocales le vino a dar un nuevo dinamismo a Pantera, una nueva vida. Fue muy evidente, casi radical el cambio de entre las vocales que venía haciendo Terry Glaze, a las que ya hace Philip Anselmo hace unos grandes despliegues de voz, de gritos, como lo vamos a escuchar en algunas pistas que les voy a compartir más adelante. Aquí el tipo de voz de Philip Anselmo que vamos a escuchar es muy parecido a aquel que vamos a encontrar particularmente en el Cowboys From Hell, con estos gritos poderosos y agudos. También la imagen de la banda ya empieza a orientarse hacia una mayor agresividad, una imagen más trash metal, si lo quieren ver de esa manera. Y en cuanto a la portada, bueno, no hubo mucha mejoría respecto de todas las anteriores portadas que empezó a manejar Pantera. De hecho, del primer álbum de Pantera, que es el Metal Magic, es considerada como una de las peores portadas de la historia. En mi opinión, este es un álbum de gran importancia, puesto que vino ya a solidificar y a consolidar aún más el sonido de la banda. Ya vamos a encontrar en cada una de las canciones la grandeza de los riffs y solos de Dimeback, Darrell. Obviamente, la calidad de grabación es superior a la de sus tres primeros trabajos. Algo que se criticó bastante en su tiempo de este álbum es en cuanto a las letras de las canciones, puesto que se consideraban como muy banales, sin fondos, que no poseían esa calidad introspectiva y, bueno, y compositiva que aterrizaba a Philip Anselmo en las letras de sus canciones. Pero bueno, no podemos esperar más, puesto que fue el primer álbum, obviamente, de Philip Anselmo. Eran otros tiempos, estaban en los plenos ochentas, en donde la temática, pues bueno, en su mayoría, sobre todo en bandas de heavy metal, con algunos elementos de glam metal, bueno, eran de ese corte, eran más así, más banales. Pero, en mi opinión, no debemos de ser tan severos con este álbum, puesto que es uno de transición. Desafortunadamente, este álbum no se ha vuelto a reeditar desde su lanzamiento inicial en CD, en discos de vinilo o en cassettes. Hay algunos bootlegs oficiales circulando, pero son muy pocos. Quien posea este álbum en físico, en cualquiera de sus formatos, pues tiene en sus manos un verdadero tesoro. Pero, también vamos a encontrar que en las plataformas de streaming no se encuentra disponible este álbum. Solo se puede conseguir en algunas versiones en MP3, que andan circulando por ahí en los confines de internet. Y bueno, pero ¿por qué no está disponible este álbum? Es algo que, bueno, muchos fans nos preguntamos. Y bueno, la respuesta puede tener varias vertientes. La primera de ellas es que, bueno, la banda nunca se sintió muy orgullosa de estos álbumes previos al Cowboys From Hell. Se han llegado a mencionar algunas versiones de que incluso se avergonzaban de estos trabajos. También otra de las vertientes es que cuando fueron contratados ya por la compañía disquera ATCO para lanzar el Cowboys From Hell, señalaron que no les interesaron estos trabajos anteriores, que realmente no vieron potencial en relanzarlos. Hay otras también versiones que señalan que, bueno, que su reedición se debe a problemas que tuvieron con el ex vocalista Terry Glaze, quien cuando le mencionaron que, bueno, en su momento cuando aún estaba integrado Pantera, mencionaron la posibilidad de lanzarlos. Este vocalista Terry Glaze pidió unas cantidades estratosféricas para conceder su autorización. Y bueno, y esto a Pantera no le pareció en lo absoluto y simplemente dijeron, pues bueno, no tenemos ninguna necesidad de lanzar estos álbumes. Pero la verdad es una lástima, puesto que, bueno, en este particular que estamos hablando tiene una gran calidad. Como les comento, es un gran álbum. Pasemos a continuación a analizar las canciones más destacables de este álbum. Ahí les voy a compartir un extracto de estas canciones para que ustedes escuchen y juzguen. La primera de ellas que les quiero mencionar es la abridora que se llama Rock the World. Ahí, además de escuchar la grandeza de los riffs de Dimebag Darrell, vamos a encontrar también un buen despliegue de la voz de Philly y Pancelmo. Vamos a escucharla. La siguiente canción que les quiero compartir es la de Power Metal, una canción furiosa, rápida, que bueno, ya escuchamos ahí algunos indicios de lo que íbamos a ver en el Cowboys From Hell. También tiene un gran despliegue de Dimebag y de Philly Pancelmo al frente de las vocales. También, bueno, buenas las baterías de Vinnie Paul y el trabajo en el bajo de Rex Brown. Vamos a escucharla. Otra de mis canciones favoritas de este álbum e incluso de la discografía de Pantera es una que se llama Will Meet Again, que en mi opinión contiene uno de los solos más memorables de Dimebag Darrell con Pantera. Es un solo con mucho feeling. Ahí se los voy a compartir para que lo escuchen. Otra de las canciones destacables es una que se llama Over and Out. Es una canción bastante rápida, ya muy parecida al sonido final o definitivo que íbamos a encontrar a partir del Cowboys From Hell. Ahí se las comparto para ver qué piensan. De igual forma, otra canción bastante pesada que contiene ya muchos elementos de heavy metal, speed metal y algunos indicios de thrash metal es una que se llama Death Trap. Una canción rápida que también contiene otro de mis solos favoritos de este álbum de Pantera. Ahí les voy a compartir estos extractos para ver qué piensan ustedes, amigos metal rookers. La otra canción de mis favoritas que les quiero compartir es una que se llama Burn, que en mi opinión podría fácilmente haber aparecido en el Cowboys From Hell. Ahí se las voy a poner para ver qué opinan. Y la canción con la cual van a cerrar este álbum es una que resulta bastante interesante, puesto que es cantada en su totalidad por Diamond Darrell. Es una que se llama PST 88 o Pussy Time Tonight. Es una canción cuyas letras resultan bastante irreverentes y tienen una clara connotación sexual. Sin embargo, bueno, es una canción con una buena estructura musical, muy heavy metalera, con algunos elementos glam. Y bueno, y al final ustedes se van a encontrar una frase que es dicha al revés, que bueno, que viene a significar de manera normal Pussy Tide All Right. Entonces, por eso les digo que tiene esta connotación sexual. Ahí se las comparto para ver qué opinan. ¿Y qué podemos decir entonces del Power Metal? Es un gran álbum, en mi opinión. Es uno de mis discos favoritos de la discografía de Pantera. Son canciones que suelo escuchar muy a menudo. Tiene una muy buena calidad de grabación. Es un álbum de transición. Es un álbum que creo yo puede resultar histórico. Ojalá y en algún momento la banda o los miembros restantes de la banda o aquellos que tienen los derechos decidan relanzarlos. Creo yo que valdría mucho la pena. Es un álbum muy especial que, bueno, muchos fans deseamos tener en nuestras manos. Y si le pudieran mejorar incluso ahí la calidad de grabación, hacer algún remix sería genial, incluyendo los primeros álbumes de Pantera. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, me gustaría mucho conocer sus opiniones. ¿Qué piensan de este álbum? Si ya lo escucharon, si lo tienen en edición física, realmente tienen una joya entre sus manos. De igual forma, si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo entre sus amistades y aquellos que sepan que les pueda interesar este gran álbum de Pantera. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, nos vemos. ¡Hasta la próxima!